El Ayuntamiento de Ciudad Real, a través de su Concejalía de Servicios Sociales, Familia y Mayores, ha programado para el martes 18 de junio a las 7 de la tarde en el Salón Carlos Vázquez del Antiguo Casino de Ciudad Real la charla Coloquio Padres, ¿Cómo soñáis a vuestros hijos? El final depende del principio que impartirá Ricardo Gai, coordinador del Grupo de Estudios Ítaca. Esta charla activa se sitúa en el marco del programa Escuela de Familias que de forma transversal y constante realiza el Ayuntamiento de Ciudad Real. Uno de los objetivos de la Escuela de Familias es poner en marcha charlas, conferencias, seminarios y talleres grupales dirigidos a promover las competencias y capacidades de las figuras parentales de cara a favorecer la convivencia familiar y el desarrollo y bienestar de los menores a cargo. Ricardo Gai Ferriz ha dedicado gran parte de su vida profesional a las familias y a sus hijos, de forma especial a los adolescentes. En la actualidad es consultor educativo y coordina el Grupo de Estudios Ítaca. Es un apasionado de la naturaleza y el deporte.